Soy Emiliano Barri de Argentina y quería invitarlos para esta noche a las 20 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura de Quito a un concierto que brindaré como parte de la actividad de extensión del Festival Internacional de Música de Loja así que es por entrada liberada los espero a todos ahí muchísimas gracias